Yolanda Auriemuno fue una escritora costarricense que inició un movimiento literario donde lo de adentro pasa a ser parte importante de lo de afuera en sentido de que ella logra unificar dos mundos, el mundo exterior de la escritura y el mundo interior de la vivencia psicológica en este caso de ella como representante de las mujeres costarricenses en su tiempo y creo que fue esto lo que marcó su importancia no solamente en cuanto a la historia de la literatura costarricense sino la importancia de la mujer como participante de los procesos sociales y públicos en el desarrollo de una sociedad Bueno, Yolanda Auriemuno para toda escritora que empieza es realmente un norte, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que incluso entre varias poetas decidimos hacer un guión de una película que se llamaba Yolanda Y.O. Entonces el año pasado me dediqué a hacer una obra de teatro que se llama Yo.Yolanda Auriemuno basada en investigaciones que hice sobre lo que se ha escrito y sobre lo que ella escribió La obra literaria de Yolanda tiene para mí dos vertientes diferentes y muy importantes El trabajo de testimonio social de sus artículos donde era una Yolanda más racional, más medida, más controlada en el uso del lenguaje, la gramática y cuya finalidad era comunicar una idea clara sobre algo que le parecía que estaba sucediendo Y por el otro lado, en la ficción, está una Yolanda más libre, más dispuesta a fantasear en términos clásicos y a apropiarse de su mundo íntimo en el sentido de su interioridad como mujer Entonces, tal vez esta es la parte, digamos, más difícil de decir en términos de figura pop Porque no es lo mismo que una mujer exprese en la cocina de su casa Lo que le pasa en la casa a que quede escrito en un libro, ¿verdad? Donde da con el dedo en la llaga de todos los problemas que tenían las mujeres de su entorno en su momento Entonces son como esas dos facetas, ¿verdad? A mí, en lo personal, me gustan mucho las dos El mito de Yolanda corresponde a una coyuntura donde, a mi criterio, el arte y la literatura se mezclan con lo pop Estamos hablando de literatura popular, pop, escritores pop, digámoslo así, ¿no? Y toda esta industria de lo pop alrededor de las figuras que antes eran de la academia que se había apropiado nada más de la academia Entonces, a mí me parece muy interesante y creo que es muy válido que la academia y lo popular se mezclen, ¿verdad? Y se originen estos fenómenos culturales También creo que es importante rescatar que el mito no corresponde necesariamente a la realidad del personaje ni a lo que realmente escribió, ¿verdad? Los textos de Yolanda siguen siendo los textos de Yolanda Y no sé qué porcentaje de los que participan en el mito terminarán leyendo a Yolanda Es una buena pregunta porque son textos bastante complejos en donde casi que habría que hacer una lectura yunguiana de Yolanda El mito de una mujer como Yolanda, que bueno, se sabe que era muy bella Tiende a ser, en mi opinión, parte de los tesoros del patriarcado que aún se conservan Imaginando como que el patriarcado tiene todavía unos baúles ahí donde de pronto se abren y salen estas cosas fabulosas, ¿verdad? Donde se especula y se saca más provecho de las particularidades femeninas en términos de belleza, de extrañeza, de objeto de deseo por parte del patriarcado Y yo cuando hablo de patriarcado me refiero tanto a hombres y mujeres que todavía reproducen estos esquemas tan antiguos, ¿verdad? Yolanda, de alguna manera, con su forma de ser, que era una gran provocadora social ¿verdad? Era consciente de que ella estaba creando un mito Y era su propio juego Y un juego bastante intenso Porque era un juego donde ella participaba como provocadora y al mismo tiempo como receptora de la respuesta que provocaba, ¿verdad? Por un lado, se habla mucho de la vida de Yolanda con unas buenas dosis de morbo A mí eso me parece bastante desagradable, ¿verdad? Yo creo que la vida de las personas, ya el tiempo del morbo ya debería haber acabado Hay una gran tensión en la búsqueda del hijo, ¿verdad? La maternidad frustrada, terrible, ¿verdad? Es como un sacrificio permanente que ella se impone Una culpa terrible Y unos constantes pasos en la oscuridad que da ella, ¿verdad? Tratando de rescatar a su hijo Que Yolanda no fue extraordinaria en términos de lo que le sucedió Los sucesos que vivió Yolanda como mujer Son sucesos que le suceden a muchísimas mujeres Solo que no están en la palestra, ¿verdad? El abuso, el acoso, la incomprensión, la utilización que hacen En particular los hombres, ¿verdad? El deseo que les provoca, que es poseer y abandonar Son pautas que se siguen viviendo entre los seres humanos, ¿verdad? Incluso de parte de las mujeres, la falta de solidaridad El bajar el piso como ella misma inaugura el término, ¿verdad? La bajada de piso Donde las mismas mujeres, ante la amenaza, la islan Eso se sigue dando en todos los ámbitos y en todas las esferas Siendo las mujeres más bellas, menos bellas Con más dinero o menos dinero, ¿verdad? Hay márgenes de riesgo, hay márgenes de exposición Hay márgenes de indefensión Pero eso se sigue dando Se dice que Yolanda no tuvo apoyo Tuvo y no tuvo Porque en la sociedad costarricense hubo cierto apoyo hacia ella Y en Guatemala también, ¿verdad? Y en México también Aunque el apoyo fue un apoyo que generalmente seguimos teniendo Los y las escritoras Es un apoyo relativo De un grupito de amigos De gente que estima que lo que hace uno es vale la pena, ¿verdad? Pero lo que es apoyo estatal O apoyo de las estructuras de poder sociales No la tuvo y no la seguimos teniendo los escritores ni las escritoras Creo que el escritor Conforme se va independizando de los poderes del Estado Con esto quiero decir Conforme ya no es la voz El portavoz de un partido Ya el Estado lo abandona Porque antes, si nos recordamos Los escritores que surgen Son escritores que están aliados con los poderes políticos y económicos Pero conforme nos vamos creando Como grupo, gremio técnico Por decirlo así Que escribimos Y tenemos independencia de criterio Y estamos ahí para divulgar lo que sucede El Estado tal vez no ve Que sea importante apoyarnos Y creo que en eso sí seguimos padeciendo Una buena dosis de abandono Por parte de las estructuras estatales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!